Vamos con información en vivo y en directo al Congreso de la República. Estamos ya en contacto con Julio Cisneros. Julio, buenas tardes. Adelante, cuéntanos cuál ha sido el desarrollo de la jornada hoy, un resumen de lo ocurrido en el Parlamento en este día jueves. Adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, hoy el Pleno del Congreso de la República sesionó y procedió a debatir una serie de iniciativas relacionadas a temas de interés nacional. Uno de ellos es el que vamos a abordar y el que quizás llamó la atención durante la jornada de la mañana. Podemos indicar que el Pleno del Parlamento aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que permite que la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores públicos sujetos al régimen del decreto legislativo 728 y el régimen del servicio civil se depositen en el sistema financiero privado. Esta iniciativa establece que se considere con igualdad a los trabajadores del sector público y se les deposite semestralmente en una entidad financiera de su elección su compensación por tipo de servicios derecho que se viene otorgando a los trabajadores solo del sector privado. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad, vale decir, 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y fue exonerada de segunda votación también por unanimidad, 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el legislador Rolando Reategui, destacó esta decisión del Pleno que va a beneficiar a un promedio de 84 mil funcionarios públicos. Pero escuchemos las declaraciones que brindó el titular de la Comisión de Trabajo del Parlamento sobre este tema. Adelante. Hoy día el Congreso ha hecho justicia porque antes se discriminaba al trabajador que tiene régimen privado que trabaja para el Estado, no se les depositaba los CTS a una cuenta bancaria de su elección. Ahora lo que estamos haciendo con esta ley es darle esta oportunidad para que el Estado deposite en el banco o en la entidad financiera que él quiera. Por eso esto va a beneficiar a 84 mil trabajadores del sector público. Con esto realmente vamos también a dinamizar la economía porque parte de este dinero va a ser bancado en cualquier institución financiera. La institución financiera va a tener mayores oportunidades de poder prestar, se va a dinamizar la economía y por esto es una noticia positiva, buena, que desde hace mucho tiempo se le está haciendo justicia a esta parte del trabajador del Estado simplemente por el hecho de la igualdad ante la ley. Porque no podía haber un sistema en iguales condiciones, pero diferenciado. Esto lo que realmente es votación por unanimidad y se ha ganado tanto en la primera como en la segunda vuelta. Antes lo que pasa, esto cambia en el 2013. En el 2013 solamente ya no le depositaban ese dinero en una entidad bancaria. Por lo tanto el gobierno lo que hace es bancarse con ese dinero para otro tipo de proyectos. Es decir, no tenía la oportunidad el servidor público, como el privado, de simplemente ir y poder retirar parte de ese dinero, como ahora lo hace el sector privado. Y esto creo que es importante. Y esto lo van a tener la oportunidad ahora los servidores públicos. Por eso es importante este proyecto de ley. Bien, Ricardo, parte de las declaraciones que brindó esta mañana el presidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento Nacional, el legislador Rolando Rátegui, a propósito de esta decisión del Pleno del Congreso de aprobar esta iniciativa por medio de la cual la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores del sector público podrá ser depositada en entidades bancarias de su preferencia, al igual como ocurre en el caso de los trabajadores del sector privado. Pero también el Pleno abordó otros temas y aprobó otros puntos, como por ejemplo este proyecto de ley que propone elevar a rango de ley el Decreto Supremo 01-2012 y declarar de interés nacional y preferente la atención a la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Acción para la Infancia y la Adolescencia en el periodo 2012 al 2021. Esta aprobación también fue exonerada de segunda votación. Luego de ello, se ha dispuesto un receso con el fin de retomar el Pleno del Congreso de la República a partir de las 4 de la tarde donde se van a continuar analizando temas de interés nacional y se prevé que entre ellos esté todo lo concerniente a lo que es este documento enviado por el Ejecutivo al Parlamento en el que observa la autógrafa de ley que dispone la participación de Petro Perú en lo que es el lote 192 en la región Loreto y también abordar otros puntos relacionados, por ejemplo, a lo que es el tema del denominado caso Lava Jato. Esta es la información que podemos alcanzar, Ricardo, desde el Congreso de la República. Regreso contigo en Estudios Centrales. Muy bien, Julio, muchas gracias por la información de lo ocurrido hoy en el Congreso de la República. Nosotros vamos a cambiar de tema. Existe ya ¡Gracias! ¡Gracias!